Las noticias de hoy sobre nuestra Amazonía. Bolsonaro vuelve a autorizar el uso del fuego para cultivos en las regiones fuera del Amazonas. Poco ha durado en Brasil la prohibición del uso del fuego para preparar las siembras en el país. Esta prohibición debió durar dos meses tras la firma el pasado miércoles 28 de agosto. Dos días después se modificó el decreto original, permitiendo así el uso del fuego en las regiones fuera de la llamada Amazonía legal, como en Sao Paulo, quien es uno de los mayores productores de caña de azúcar. La modificación del presidente precisa que las quemas serán realizadas cuando sea un tiempo imprescindible para las cosechas y a su vez serán autorizadas por el órgano medioambiental del Estado. Además, esta autorización podrá ser denegada en caso de riesgo medioambiental y para la vida, por condiciones meteorológicas desfavorables y en caso de riesgo de la calidad del aire. Este tipo de quema ha sido citada por los expertos, que dicen que esta es una de las razones por los incendios de la Amazonía. Incendios en Brasil tienen aumento tras la prohibición de quemas. El número de incendios en Brasil continúa en aumento, a pesar de que el gobierno prohibió por decreto la que aumentó el territorio, una disposición que la noche del viernes 30 de agosto flexibilizó para aplicarse solo en la zona amazónica. Durante las primeras 48 horas de vigencia del decreto, los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Faciales de Brasil, INPE, contabilizaron 3.859 nuevos focos de fuego, de los cuales unos 2.000 se encuentran concentrados en la zona amazónica. No hay que olvidar que Brasil pasa su temporada de sequía, y los expertos advierten que 2019 ha sido aún más húmedo que años anteriores, y que los incendios en la Amazonía no se producen de forma natural. El líder indígena brasileño, Ailton Crenac, afirma que el presidente Jair Bolsonaro debería ser condenado internacionalmente por agredir las reservas indígenas, que pretendía dirigir hacia la minería y a la agropecuaria, con riesgos en la selva amazónica y el clima en el planeta. El dirigente de 65 años y su tribu, Los Crenac, afirman que viven como refugiados en su propio territorio, a las orillas del río 12, que en el 2015 fue devastado por un dique minero en el municipio de Mariana. Nos vemos mañana con esto y más noticias para seguir reportando.